se va a encontrar con un letrero que dice bosque el olivillo y ahí se interna y camina y conoce el bosque el olivillo árboles muy anchos, muy gruesos y lo van a llegar a un lugar igual que este donde dice fin del sendero porque no hay más camino y va a volver estos árboles son muy anchos, muy gruesos y tienen más de 700 años de vida no me digas